Estamos con Melody. ¿Cómo estás, Melody? ¡Qué linda que estás el día de hoy! Muchísimas gracias. Estoy súper feliz de estar hablando contigo, presentando mi nuevo sencillo, Silei, una balada romántica, que está teniendo muy buena aceptación y apenas lleva unas horitas en el mercado. Bueno, Melody, estoy seguro que va a ser un éxito, como todo lo que vienes haciendo. Hace poquito nada más me veía bailando una canción en TikTok que luego me di cuenta que era tuya, así que realmente la está rompiendo y estoy muy feliz por vos. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy sumamente contenta, feliz. Estuve hace poco en Perú. Nos ha ido súper bien haciendo conciertos. Pronto volveremos. Espero estar pronto con vosotros también. Y la verdad estoy muy contenta por el lanzamiento de este nuevo sencillo que invito a toda la gente a que puedan entrar en YouTube y vean el nuevo videoclip Melody Sin Ley o la canción que ya está en todas las plataformas digitales. Y la verdad es un tema romántico lleno de sentimiento. Es una balada espectacular que yo creo que hacía ya muchos años que no sacaba una balada así y ya el público, los fans me la reclamaban. Me decía, Melody, ¿para cuándo? Un tema que pueda derrochar más voz, más sentimiento. Y aquí ha llegado el momento. Qué lindo, qué lindo. ¿Dónde podemos escucharla? En todos tus canales oficiales. ¿Cuáles son? ¿Cómo te buscamos en las redes? En mis redes me podéis buscar como Soy Yo Melody en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todos lados Soy Yo Melody. Luego está mi canal de YouTube que también es Soy Yo Melody que ahí podéis ver el nuevo videoclip y todos los trabajos anteriores. Y bueno, pues un día a día mío, un seguimiento de todas las cosas que estoy haciendo y demás. Y bueno, pues las plataformas digitales, Spotify, es todo. Está ya la canción disponible para que vayáis de viaje, vayáis al trabajo, lo que estéis en casita con un vinito, lo que sea, para disfrutar de la música mía de Melody, pues ya está disponible en todas las plataformas digitales. Excelente, Melody, qué lindo. Vamos a poder disfrutar entonces de la canción Sin Ley, con todo el potencial de tu voz, de tu interpretación, tu belleza, tu carisma. Melody, siempre renovada y con esa canción que potencia aún más todo su repertorio. Te invito, Melody, por favor, te quiero dejar presentarla para todo Bolivia, para todo el territorio boliviano, esta canción. Muchísimas gracias por esta entrevista y a toda mi gente de Bolivia. Soy la cantante Melody y estoy nuevamente acá con vosotros por una balada, una balada espectacular, llena de amor, de sentimiento, de pasión, que quiero que compartáis con todos vuestros amigos, vuestros familiares, vuestro amor. Y bueno, que disfrutéis. Aquí os dejo con mi nuevo videoclip que recién acaba de salir. Melody Sin Ley. Disfrútelo. Melody Sin Ley.